Mira, hay un túnel en Bolivia que causa terror porque dicen que está maldito. Ahí supuestamente habitan duendes y hasta un jinete sin cabeza. No, no, pero eso no es todo. Los vecinos aseguran que lograron grabar a uno de estos seres y están lanzando una seria advertencia. Mejor me dejemos que Bernabé López nos muestre todo. Alarmados, los vecinos de este túnel dicen tener la prueba contundente de que seres del inframundo salen a medianoche a rondar el lugar. Solo vi una pequeña sombra que caminaba, era alrededor como un niño. Se trata de supuestos duendes que también molestan a los estudiantes de esta academia de policías que está a pocos pasos del túnel. Los cadetes desesperados dicen que se vieron forzados a hacerle una casita. Pasa que ponemos por ejemplo estas cosas acá, le ponemos luces, sus colchones, sus camitas, cosas para que no nos molesten, por ejemplo el sombrero rojo es bien travieso. Juran que el túnel está maldito y encargan a sus compañeros tener cuidado porque esta estatua cobra vida y se convierte en el jinete sin cabeza. Cuéntanos cuidado, echárnoslo fuerte, porque ese jinete ya está. Según la leyenda, todo se debe a que en el lugar existía una laguna encantada y con la expansión de la ciudad fue borrada del mapa. Una vez han traído un padre para que pueda bendecir este túnel y ha calmado las cosas por un tiempo. Sin embargo, recientemente ya se empieza a notar como los vecinos ya empiezan a decir que empiezan a ver las apariciones. Ante la desesperación llamaron a un experto paranormal que constató bajas temperaturas, lo que confirmaría la presencia de seres de otros mundos. Y efectivamente hemos hecho la medición con las bases de radiestesia y también con el sensor de temperaturas donde hemos podido evidenciar efectivamente la actividad paranormal que hay acá, sobre todo por el sector de las paredes. Entre sus recomendaciones pidió no atravesar el túnel a medianoche y hacer una limpieza espiritual en el lugar. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!